Bueno, vamos con la última de hoy. Dice Hola, mi novio me ocultó que llevaba a una amiga a su casa Tenía mensajes comprometedores. Él cura que no hubo sexo ¿Será prudente darle otra oportunidad? Mira, fuera de si tuvo sexo o no Me decís que tuvo mensajes comprometedores Es decir, que ya no hubo sexo, pero Digamos, él ya se fijó en otra mujer, le dio espacio a otra mujer Chateó con otra mujer, en otros términos Eso, tranquilamente, infidelidad también Y aparte, si no era nada supuestamente ¿Por qué no te dijo que iba a ir esta amiga a su casa? Digamos, si me pasa a mí, yo sinceramente Pierdo totalmente la confianza Y si no hay confianza, ya no hay pareja Porque vos no podés estar con alguien que no confías Es imposible Es un perseguimiento infumable No es saludable Vos no podés estar con alguien pensando Si lo que te dice es verdad Si está donde dice que está No, no podés Una vez que se pierde la confianza Ya está No hay forma de remontarla Porque Se destruye Eso es muy difícil volver a recomponer Muy difícil Por eso no hay que mentir Por eso hay que ir siempre de frente Y respetar a la persona que uno ama Si realmente se aman Hay que respetarse Y Nada Y respetar los acuerdos que cada pareja hace Si Es pareja de dos Pareja de dos No hay terceros Y si no hay terceros No hay terceros Es decir Si hay mensajes comprometedores Como vos me decís Quiere decir que la intención Alguna intención tuvo Que no se Bueno Secundario Si Ya tuvo mensajes comprometedores Fue a la casa y no te lo dijo Yo No le daría otra oportunidad Pero porque Ya no confiaría ¿Me entendés? Yo No sé Pensalo